Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy pero que muy interesante relacionado al siguiente estreno de la segunda temporada de Shinigami Bochanto Kuro no Mate y es que bueno básicamente este anime por fin ha anunciado lo que es un mes de estreno en un fascinante trailer que por cierto liberaron hace poco el anime basado en el manga del género de comedia romántica Shinigami Bochanto Kuro Mate este anunció en sus medios oficiales que su segunda temporada está programada para estrenarse al parecer en Japón en el transcurso del mes de julio de este mismo año adicionalmente también se ha publicado un nuevo video promocional para la nueva temporada de este anime video promocional que vamos a estar observando a lo largo de toda esta noticia nada más recuerden que no va a tener el audio original y es posible que tenga algo de censura por cuestiones de derechos de autor de cualquier manera el enlace hacia el video original lo van a poder encontrar a través de mi canal de discord en dado caso de que no lo quieran buscar ustedes directamente en youtube pues ahí voy a dejar el enlace junto con todo el material adicional que se vaya liberando de manera adicional en el sitio web oficial de este anime también se ha presentado una nueva imagen promocional para lo que es su segunda temporada presentándonos a tres de sus personajes principales y pues bueno bueno más bien son tres parejas este principales dentro del anime pero bueno la verdad es que me parece bastante interesante este anime me acuerdo que lo terminé de ver justo después de que terminó de emitirse no no me llamaba mucho la atención pero la verdad es que cuando lo vi se volvió uno de mis animes favoritos sinceramente si me arrepentí un poquito el no verlo en el momento en el que salió pero pues la verdad es que vale bastante la pena y si eres fan de la franquicia pues esta noticia como ya te dije te va a alegrar ya tenemos fecha de estreno para lo que es su segunda temporada repito está programada para emitirse en el mes de julio lo más probable es que todos estos animes que tengamos mes de estreno pero no un día exacto los podamos ver en el transcurso de la primera o segunda semana del mes de emisión ya que son las dos semanas este de inicios de temporada donde se emiten todos los animes que se van a estrenar durante los siguientes meses así es de que bueno gente espero que el video les haya gustado si fue así ya saben que pueden suscribirse darle like y compartir esto ha sido todo y hasta pronto chao chao